Seguimos en las instalaciones de la Villa Bolivariana con la delegación colombiana, la nuestra, la original, la de aquí, a la que le duramos desde ya los más grandes éxitos en estas justas deportivas. Hoy tenemos una gran competencia, tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo se ha preparado la delegación de Esgrima en Colombia para ser parte de este juego bolivariano? En Esgrima son tres armas, el sable, que es el arma que yo realizo, nos hemos preparado más que todo en Francia, del equipo somos cuatro y somos tres que vivimos en Francia, el otro día aquí en Colombia, y estamos listos para alcanzar la medalla de oro en esta competencia. ¿Listos para alcanzar la medalla de oro en esta competencia? ¿Su nombre completo? Mario Alberto Palacios Murillo. Esperamos ver reflejado el nombre de Mario Alberto Palacios Murillo en las grandes vallas, cuando se dé el nombre de los grandes ganadores. No me puedo ir sin antes pedirle un saludo en francés, porque me imagino que habla francés para los televidentes que nos venden Noticias J.M. Cucu, saludos a todos. ¿Qué le dijo? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos en el idioma francés. Un colombiano nuestro que se ha preparado con todas las de la ley para hacer las cosas como se tienen que hacer, con altura. En la nota, para Noticias J.M., Juan Alberto España. Noticias J.M. Noticias J.M.